Elecciones 2018 Cobertura Especial Miquel Arriola Peñalosa, candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la capital, se reunió este fin de semana con trabajadores, jubilados y pensionados pertenecientes al Sindicato del Issste, con quienes se comprometió a rescatar el sistema de salud de la Ciudad de México. Asimismo, estuvo con integrantes del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos de la República Mexicana, y de la Confederación de Trabajadores de México, donde garantizó reactivar la economía a través del Instituto del Emprendedor. Alejandra Barral es candidata por parte de la Coalición por la Ciudad al Frente. Visitó a habitantes de la Delegación Iztapalapa, donde presentó su proyecto de movilidad y dio la bienvenida a Laura Ballesteros, quien estará al frente de dicho plan. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, asistió a una reunión con vecinos de la Delegación Xochimilco, con quienes se comprometió a dar recursos para el campo, la comercialización y la protección de los bosques. Para iniciar la semana, Sheinbaum visitará colonias de la Delegación Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en compañía del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México, estuvo en la Delegación Magdalena Contreras enfatizando su prioridad de recuperar el lugar en lo ambiental, lo social y en la infraestructura. La candidata a jefa de gobierno de la capital mexicana por parte de Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, presentó este fin de semana su propuesta integral sobre la desregulación de la marihuana en la Ciudad de México. Marco Rascón, aspirante del Partido Humanista, estuvo activo a través de las redes sociales, donde enfatizó que la solidaridad debe promoverse como un principio y una actitud cotidiana y universal. Dijo que la Ciudad de México debe seguir como ciudad refugio, contra la política de terror que agrede a hermanos centroamericanos. Hoy, el candidato humanista visitará el mercado público primero de diciembre, a fin de impulsar y promover el patrimonio cultural intangible. La candidata independiente Lorena Osornio, desayunó este domingo con integrantes de la Federación Mexicana de Artes Marciales, donde señaló que el ejercicio forja el carácter, la disciplina y honradez, por lo que se debe apoyar la práctica del deporte en la ciudad. Notimex